Saludamos al doctor Rafael Quintana desde Guayaquil. Alberto Franco lo saluda, doctor. Buenos días, don Alberto. Siempre es un placer estar con usted y con quienes nos están escuchando a través de Católica TV. Gracias. Por lo que vemos, ya usted se está dirigiendo a su trabajo. ¿Qué tal el tránsito en Quito? ¿Qué tal el tráfico? El tráfico no le permite y es lo que yo le decía a Isabel hace un momento que les ruego me disculpen por la informalidad de estar en el vehículo y no en un sitio un poco más apropiado, pero el tiempo no me permitió llegar a la oficina. Lo que interesa es la expresión, el conocimiento y la profundidad de ello. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Vamos a las preguntas. ¿Puede la justicia ordinaria dejar sin efecto una resolución del legislativo contra los consejeros destituidos por la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convertida en justicia constitucional? A ver, objetivamente sí. Por regla general, en Ecuador no existe órgano que esté exento del control judicial en general y del control de las garantías jurisdiccionales en específico. Es decir, pueden haber actos del Parlamento que lesionen derechos fundamentales y que por lo tanto pudiesen ser impugnables en sede constitucional, por ejemplo, a través de acción de protección. En términos generales, sí. Ahora, ya cuando se trata de casos concretos, hay que analizar si es que la petición, la demanda y los hechos del caso dan para que un juez que resuelve la acción de protección, pues termine concediéndola o si termina desestimándola por ser improcedente. De tal manera que en términos generales sí, pero eso no significa que todos los temas que se resuelven a través del Parlamento en ejercicio de las potestades de fiscalización deban inevitablemente terminar en la judicialización. Porque es lo que hemos llamado nosotros este famoso fenómeno de judicializar la política, es decir, de tratar de utilizar el aparato judicial para efectos de zanjar conflictos que son de orden político. Y en esto ya incluso existe jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso Ayunda, donde se determinó que en los procesos de fiscalización y de control político no se puede aplicar con rigurosidad y a rajatabla, como si se tratase de un proceso judicial, las garantías del debido proceso. Por eso, por eso, me imagino que su pregunta va a tono con lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana. Y uno dice, claro, mirando los hechos del caso específico de Ulloa y compañía en blanco y negro, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que esa demanda no tiene fundamento jurídico para ser aceptada en la justicia constitucional. Esto es de que los fundamentos que exhiben de que la reunión de la Asamblea o el cumplimiento de los requisitos previos para poder ser juzgados políticamente, si los hubieron o no tiene importancia que no existan dentro de la expresión anterior de que el proceso de fiscalización política no puede ser tocado judicialmente. A ver, no es porque el proceso de fiscalización no pueda ser controlado por los jueces. De hecho, puede ser. Es decir, por eso yo le hablaba en términos muy generales. Claro que se pueden producir escenarios en los cuales, dentro del trámite de un juicio político, usted puede, como comisión de fiscalización o como pleno de la legislatura, violar alguna garantía del debido proceso. Por ejemplo, si es que yo a usted, Alberto, que es contralor general del Estado, decido yo, asambleísta, acusarlo políticamente de algún incumplimiento de funciones, evidentemente yo tengo que presentar las pruebas de cargo en su contra. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le acuso? La comisión de fiscalización a usted lo llama a juicio político, pero nunca le hace conocer cuáles son las diputaciones. Y pese a eso, se elabora un informe recomendando el juicio político. ¿Hay o no una violación del derecho a la defensa en ese ejemplo que yo le estoy poniendo? Por supuesto, porque ¿cómo usted se va a defender sin conocer las acusaciones de las que está siendo objeto? Pero en el caso de Julio, Arriba de Neira y otros, evidentemente usted tiene un proceso de fiscalización que a mi juicio se llevó a cabo de modo correcto. Es decir, siguiendo el trámite que al menos está vigente desde las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en 2020. Claro, ¿cuál es el argumento de ellos? El argumento es que cuando el tema llegó a la Asamblea Nacional no hubo informe de comisión y tampoco hubo informe de posición de los integrantes de la comisión. Y efectivamente, cuando no existe quórum, como dispone el artículo 84 y también el artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa, cuando no existe el quórum suficiente para aprobar los informes de comisión, usted tiene que, como presidente de la Comisión de Fiscalización, enviar al presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle las posiciones individuales de cada uno de los legisladores. Pero para eso la comisión tiene unos plazos que tiene que cumplir. Cinco días en el un caso desde que se venció la etapa de prueba, dos días en el otro caso desde que se sesionó para tratar de tomar votación. ¿Qué pasó en este caso? Ninguno de esos dos informes, ni el de comisión, ni el informe de posiciones, fue enviado dentro de los plazos. Entonces, para evitar las triquiñuelas jurídicas que se daban antes de 2020 con los juicios políticos, la ley de la función legislativa vigente en el artículo 142, inciso final, establece que cuando la comisión, o en este caso, digamos, las comisiones especializadas permanentes, pero en este caso puntual, la comisión de fiscalización, en el proceso de fiscalización, no ha enviado la información relativa a los informes, perdón que suene redundante, es el pleno de la Asamblea Nacional el competente para resolver cuál es el destino de ese juicio político. Es decir, el pleno resuelve si se llama a juicio político a los funcionarios o si se archiva. Y con base en esa norma, el pleno de la Asamblea Nacional ha tomado la decisión que todos ya conocimos, que fue llamar a juicio político. Esta gente compareció al pleno de la Asamblea y se siguió el trámite establecido en el artículo 85 de la ley de la función legislativa. Es decir, ellos se defendieron, ellos conocieron las imputaciones y con base en eso hubo un debate y se tomó una votación. De tal manera que, en un resumen que no es tan corto, discúlpeme que me haya extendido, uno puede ver que de los hechos del caso no se desprende violación de derechos fundamentales que deba ser resuelta en acción de producción. ¿Me escucha, Ismael? Sí, 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 sí. Producción, por favor, confirme si es que es posible continuar con la entrevista. Sí, parece que sí me escucha, me están informando de producción. Ismael, entonces, viendo así lo que indica el cumplimiento de la norma en general, podríamos decir que la justicia constitucional deberá de tomar en cuenta entonces el fondo, esto es el derecho que tiene la Asamblea de realizar el respectivo juzgamiento político. Pero existen muchas cuestiones que están siendo preguntadas por la gente. ¿Cuál es el deseo de tomar el control o el poder del Consejo de Participación Ciudadana? Usted, ya independientemente de la opinión constitucional, ¿qué piensa? Yo creo que esto se trata de una burda disputa política entre bandos. Es decir, usted hoy claramente tiene o tenía hasta el día viernes una disputa política donde había una mayoría final gobierno, la mayoría que ha sido censurada y destituida, y tenía un grupo de tres consejeros que son los que se han salvado. A mi juicio, los siete debían irse. Sin embargo, las decisiones políticas en la Asamblea son distintas, ¿no es cierto? De tal manera que yo creo que sí hay en el fondo, digamos, desde el punto de vista político, una pelea, insisto, entre dos bandos por votación ciudadana para efectos de la designación de autoridades, para ver quién controla la designación de contralor, para ver quién controla la designación de presidente del Consejo de la Judicatura, para ver quién controla la designación de función electoral en general, Consejo Nacional, Tribunal Contencioso Electoral, entre otras altas autoridades de control que todavía están pendientes de ser designadas en algunos casos y en otros casos de ser parcialmente renovadas. Eso es lo que estamos viendo y lamentablemente para eso se hace uso abusivo de la función judicial, se hace intervenir a la función judicial para que sanje una disputa de carácter político. Acá derechos fundamentales no han sido violados, lo que han sido trastocados posiblemente son intereses políticos de lado y lado. De tal manera que eso sumado a que nosotros estamos caminando supuestamente hacia una consulta popular donde se van a mermar las facultades de designación del Consejo de Participación Ciudadana, eso abona más a la crisis institucional. Entonces, vea, en cuatro o cinco meses que le quedarían a esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, muchas cosas pueden pasar, eso es cierto, porque en cuatro o cinco meses, si usted pone pie en el acelerador, puede nombrar un contralor, puede nombrar un defensor público, puede nombrar defensor del pueblo, eso es cierto, pero ya veremos qué es lo que pasa después de todo esto, porque de aquí entraremos en esta novela jurídica, donde primero habrá que esperar a ver qué resuelven los jueces que van a conocer esta acción de protección para finalmente saber si es que la censura y destitución va a hacerse efectiva y eficaz desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, Ismael, por sus criterios tan claros y acertados. Esperemos a ver qué resuelve la justicia constitucional e inmediatamente le estaremos consultando para ver los términos de esa resolución. Que tenga un muy buen día y un buen tránsito al trabajo. Un abrazo, buenos días.